Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de Medio Social y Natural y vamos a hablar acerca de un tema muy importante, como lo es la contaminación ambiental. Yo me imagino que ustedes han escuchado hablar acerca de esto y cuando nos referimos de contaminación ambiental, nos referimos al daño que nosotros le causamos al planeta debido al exceso de basura que muchas veces tiramos en lugares que no deberíamos de hacerlo y también por el humo que causan las industrias, las empresas grandes a través de maquinarias que hacen o expulsan este tipo de humo que causa mucho daño a nuestra atmósfera. Acá tengo una imagen que quiero que ustedes vean. Acá vemos lo que es el humo que expulsan no solo estas maquinarias o empresas, sino que también muchas veces el humo de los carros también va causando que nosotros ya no podamos respirar aire puro. Y entonces ahí estamos contaminando nuestro medio ambiente. También acá tenemos la contaminación de ríos, de lagos, mares. Muchas veces nosotros estábamos a la playa y nos damos cuenta como las personas dejan su basura ahí y esto causa entonces un gran daño a nuestro planeta. Acá en Guatemala existe un lago muy bonito como es el lago de Atitlán y este en algunas partes pues ha salido algo que se debe a causa de la contaminación, pero esto nosotros mismos lo hemos hecho, ¿verdad? De que esto pase. Entonces tenemos que hacer conciencia de todo esto. No queremos que así como se ve en esta imagen siga pasando, porque según expertos dicen que al suceder más o que nosotros contaminemos más nuestro medio ambiente ya no podríamos seguir en este planeta porque el aire es demasiado tóxico y entonces nos provocaría enfermedades, ¿verdad? De igual manera no solo afecta a nosotros como seres humanos, sino que también a los animales que habitan. Porque si hablamos también de contaminación ambiental podríamos referirnos un poquito a lo que es la tala de árboles. Esto imagínense mata el lugar donde los animalitos pues habitan en él. Entonces nosotros estamos haciendo que todo lo lindo que hay en nuestro planeta pues ya no pueda seguir habitando. De igual forma así como este humo es muy excesivo no solo provoca que nosotros no tengamos aire para respirar, sino que la capa del ozono, que es algo que está arriba por donde está la atmósfera, se rompa y eso provoca que los rayos del sol penetren aún con más fuerza. Y entonces es cuando nosotros decimos, wow, está haciendo mucho calor o el sol ya quema demasiado, pero esto es a causa de la contaminación y así mismo se vienen también varias, por ejemplo, varias causas que afectan el clima. Cuando decimos, bueno, ahora hay mucha sequía o ya no ha llovido y todo eso, pues todo va de la mano y ocasionado con lo que es nuestra contaminación ambiental. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es ya no estar colocando basura donde no debemos. Tener cuidado, ¿verdad? de preservar lo que es nuestro medio ambiente. Si nosotros queremos que esté sano y queremos verlo bonito, entonces debemos de cuidar de él. Entonces más adelante nosotros vamos a seguir hablando acerca de las consecuencias que nosotros podemos obtener si seguimos contaminando nuestro medio ambiente. Entonces esta ha sido nuestra clase. Que Dios los bendiga y nos nos vemos en la próxima.